Hay personas que dicen que sorpresas trae la vida, que la vida da sorpresas Mientras otros lloran, lloran y se ahogan en un mar de depresión Y no miran la certeza que de arriba Dios es el que da la vida No hay ganas en este mundo si se vive sin Cristo en el corazón No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida Hay personas que alivian su dolor pidiendo en las drogas Y lejos que los abondrían, apuntan su dedo y con su lengua nos imagina Pero más allá de aquellos que abocan su llanto en el fondo de una botella Se le ha ganas de olvidar y piensa que todavía pasará Pero llega la mañana y se dan cuenta que todo está igual Vuelven hacia la rutina, pues su vida no para de llorar Pero llega la mañana y se dan cuenta que todo está igual Vuelven hacia la rutina, pues su vida no para de llorar No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida No entiendo por qué no te acercas, sigues viviendo en un callejón sin salida